¡Familia! ¡Familia! Los he reunido aquí con sumo urgencia porque ya sé cómo vamos a ayudar a la Noni. Una obra de teatro. Teatro musical. ¿Y sabés cómo se va a llamar? Ya tengo el nombre también ya. Francesca Maldini, el musical. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal? Una de esas obras como las que hacían el esposo de la fina... ¡Ay, Leonardo Rizopatrón, papito! Ah, no me acordaba cómo se llamaba. Sí, sí, sí. ¿Qué andará ese pobre diablo? Una cosa así a los Broadway. Esa va de una empresa guachafada que le gustan a la Noni. Una cosa así. ¿Me parece o que quieres hacer una obra de teatro? ¡Me encanta la idea! Porque yo cuando hice Chiclayo la pasé increíble. Sí, sí, le pasó bonito. Bueno, esa es la idea. Entonces nosotros cobramos, agarramos un billete y otro billete va destinado al alicadido bolsillo de la Noni. ¿Qué dicen? Me parece una superidea. Pero hijo, a ver, una obra de teatro no es algo que podría avergonzar a doña Francesca. No, no, una que delpe vieja. Por favor, no vamos a hacer una pollada. No estamos haciendo una chuletada, una carapulcrada, una frejolana, nada de esa vaina. El teatro es arte. El arte es cultura. La cultura es la Noni, ¿sí o no? Va a quedar bien con su pitucada, con su gente. No se preocupe. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿La hacemos? A mí me parece buena idea hacer el musical. Debe ser un negociazo. Así no, ¿por qué hay tanta gente que se dedica a eso? Claro, pero si se llenan los bolsillos de billete. ¡Es verdad! ¡Miren a la de Liu Kloss! ¡Es millonariaza! Perdón que interrumpa, pero si puedo darme opinión, voy a... No, 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 tu opinión no importa. ¿Y quién puedes, Joel? Ya, ya, ya. Te cedo la opinión, este, vampirín. Dale. A mí me parece que hacer una obra es un poco difícil. Hay que escribirla y hay que escribir las canciones. Hay que, bueno, actuarla. No es un moco de pavo. ¿Para eso me dejan que le dé la opinión a este? Oye, moque pavo, por favor. Mira con quién estás hablando. Yo soy Joel González, la leyenda, cuacabacuán. El super, hiper, duster, master plus de la creación. ¿Me entiendes o no? Yo con mis múltiples talentos puedo escribir los guiones, hacer las canciones, hacer los arreglos musicales, toda esa vaina de cualquier obra, mano. Por favor, solamente tienes que darme una hora, pe. ¿Una horita nada más? ¿Dudas? Estás hablando con el prodigio del arte, oye. Ver para creer. Ya vas a ver, vampirín, ya vas a ver. Bueno, ¿y de qué trataría la obra, hijo? Por favor, vieja, el mismo nombre lo dice. Voy a inspirar en la vida, obra y recadencia de Francesca Maldini. Entonces, Francesca Maldini será tu musa. Musa, daña. Me parece excelente la idea de hacer una obra sobre doña Francesca. Ahí vas a tener para explayarte un montón. Podría escribir toda una telenovela con nuestra historia. La más bonita historia de amor de los últimos tiempos. ¡Ya! A ver, si nos ponemos las pilas. Yo creo que va a ser un éxito, mira. Pero van a necesitar músicos, actores, bailarines. Desde ya te digo, ¿ah? Que puedes contar conmigo y mis cúltiples talentos. Tía, te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Oh, hermano, hermano. Si es por una buena causa, cuenta conmigo también. Esa es la actitud, pero flaco. Yo no podría pararme en un escenario, doctor. Me da vergüencita. Bueno, yo he estado en algunas obras del colegio. Podría... Es insuficiente porque seas parte de mi obra. ¿Y qué personaje sería? Tú tranquilo, arrimado. Que lo sabrás y no te arrepentirás. ¡Oh! ¿Cómo va a crear? Ay, mi hijo y sus locuras. Pero bueno, a lo mejor esta obra de teatro puede poner un granito de arena para contribuir a la recuperación económica de doña Francesca. Tienes toda la razón, Charo. Esta obra será un éxito. Yo lo siento acá. Ya veo mi nombre, las marquesinas de los teatros. Teresa Collazos, la diva de América. Vamos. Me dijo arrimado, mamá. Y no eres el único arrimado. ¿Te interesa la propuesta, entonces? ¡Estupendo! ¿Cuándo podrías venir? Porque necesito que asumas el cargo lo antes posible. ¡Ah! ¡Maravilloso! Llamaré a mi abogado para que te envíe el contrato. Lo revisas, lo firmas y se lo reenvías. ¡Ay, qué bueno! ¡Nos vemos pronto! ¡Maldita seas, Claudia Llanos! Pero no te daré el gusto de verme vencida. ¡Saldré adelante! Volveré a ser la empresaria de siempre. Señora Francesca, aquí está el tecito de hierbas que me pidió. Gracias, Claudia. Lo hice bastante ralito, como me dijo. Está bien. Señora Francesca, ¿por qué toma esos menjuges de hierbas, ah? Porque tengo migraña. ¿Y por qué mejor no se compra un buen medicamento? Porque eso no le va a hacer nada. Prefiero la medicina natural. ¿O lo hace por la situación económica en la que está? ¡No seas ridículo! Que mi economía esté migrada no significa que no pueda comprar remedios. Disculpe, señora Francesca. Fue solo un comentario. No digas tonterías y abre la puerta mejor. Permiso. No sé cómo los González pueden tomar estos brebajes. Buenas tardes, Francesca. Ronald, gracias por venir. Te traje el contrato de arrendamiento del local del restaurante. Como puedes ver, el contrato finaliza a fin de mes. Me imagino que querrás desocuparlo. ¿Te imaginas mal? Quiero que lo arrendes por un año más. ¿Un año más? ¿Estás segura, Francesca? Estás gastando un dineral en mantener un local cerrado. Ese restaurante va a ser mi nuevo caballo de batalla. Quizá en unos meses pueda vender la franquicia a otros países y generar más dinero. De acuerdo. ¿Y cómo harás para que la concurrencia vuelva como antes a ese restaurante? Porque me imagino que Diego Montalbán no trabajará más contigo. Te imaginas bien. Diego Montalbán no tiene nada que ver en este proyecto. Su hija, Alesia, quizá, tampoco. ¿Y quién será tu chef estrella? No te preocupes. Ya tengo a la persona indicada. ¿Se puede saber quién es? ¿Se puede saber quién es? ¿Se puede saber qué es? Hola. ¡Pero flaco, puede darte de acá, por favor? Oh, pero que quiero saber de qué va la obra. Te vas a enterar, te vas a enterar. ¡Ya no te comas ansias! Allá me consente. ¿Por qué no escribes en la computadora? Yo soy de la antigua, pe. Yo escribo, le saco fotocopia y se lo paso a los actores. ¡Ah, su mano qué lata! ¿Todo a mano? Claro, a mano. ¿Qué va a hacer? Oh, mano, pero con esa letra nadie te va a entender. ¿A qué sugieres entonces? ¿Qué quieres? A ver, hermano. Tú me dices todo y yo lo escribo en la computadora. Más nada. Más nada. Ahí, ahí, ahí. Claro, hermano. Está bien, hermanito. Entonces, vamos a sacar adelante este proyecto hombro a hombro. Codo a codo. Mano a mano. Echale, ¿eh? Está contagiando allá mi creatividad. Claro, hermano. Un poquito. Uña a uña, pe. Dedo a dedo antes, pe. Dedo a dedo, uña a uña. Uña a mugre también. Ah, ¿y qué? Yo soy la mugre de tu uña. Ahí está. Ah, chévere. Vamos con todo. A ver, hermano, ¿qué tenemos? A ver, hermano. Esta es la historia de una empresaria multimillonaria peruana llamada Francesca Maldini di Paolo. ¿Qué más? Eso es todo, hermano. ¿Esto? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. Sí, hermano, pero ¿qué sigue, pe? ¿Qué sigue? Eso es lo que quiero. Que me den inspiración, pe. A ver, te espero. Ya, ya. Escribe, escribe. A ver. Escena 2. Me parece que tu plan es un tanto arriesgado. El que no arriesga no gana, y eso lo sabes muy bien. Sí, lo sé. Tú siempre has jugado ganador. Aunque en este caso me parece que estás jugándote un albur. Yo no lo veo de esa forma. Confío en mi instinto empresarial. Sé que voy a lograr la internacionalización del Francescas. Ya lo verás. Bueno, si estás tan convencida de ello, solo me queda ofrecerte, como siempre, todo mi apoyo, Francesca. Gracias, Raúl. Para eso somos los amigos. En las buenas y en las malas siempre me has demostrado tu lealtad. Y así será siempre. Gracias. Bueno, me pondré en contacto con el dueño del local para renovar el contrato por un año más. Perfecto. Y cuando esté todo listo me llamas para finiquitar la transacción. Así será. Estamos en contacto. Bien. No me voy a dar por vencida. Resurgiré como el ave Félix. Y... fin. Escrita por Joel González. ¡Sales! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¡Eh, mano! Te recordamos. 30 minutos. ¿Un musical? ¿Sí o no? Sí, mano. ¿Qué te parece? Está chévere esto de musical, mano. La historia, los personajes, todo está bien bonito. Sí, sí. Pero... Tengo una preocupación, mano. ¿Preocupación? ¿Qué cosa? Sí, mano. A ver, yo quiero que me digas de dónde vamos a sacar billete para tres pisos giratorios, la Orquesta Sinfónica de Francia y 25 Tigres de Bengala. No, no, no te preocupes, hermano. Algo se nos va a ocurrir. Tú tranquilo, nomás. Ahora lo que nos preocupa es que tenemos que hacer el casting y empezar con los ensayos. Ah, mano. Sí, sí. Oye, si quieres yo te puedo ayudar para escoger el elenco. No, no, hermano. Yo no creo que tú puedas ayudarme. Tú vas a estar ocupado. ¿Haciendo qué? Actuando, pe. Ah. Tú vas a ser uno de los personajes principales, el personaje más bacán de todos. Habla bien, hermano. ¿Cuál es ese personaje? Tú vas a ser yo, pe. Joel González. La leyenda. ¡Que, que, que, que! ¡Que, que, que, que! ¡Bien, hermano! Che, hermano, firme. Oye, sí, yo te conozco bien, pe. A ver, empecemos. A ver, ¿cómo quieres que me muevas así como tú, pe? Sí, o no. Sí, pues, güey. Ahí está ese churro. Es él. Dale, dale, dale. Está bien, hermano. ¿Ya estás pensando bien? Están idiotas hoy, hermano. Sí, hermano. No, no, así eres tú, hermano. Sí. Eso es, eso es, eso, hermano. Vétete, vétete, vétete. ¡Familia! 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 ¡Ya tenemos el libreto de nuestra obra! ¡Ay, qué rápido es escrito, hijo! ¿Te has demorado una hora a lo mucho? Ah, media hora será, pues, yo no. Estoy diciendo que soy recontra creativo. Además, he tenido el apoyo acá de mi asistente, El Perro Flaco, pe. Claro. Sí, hermano. Ha sido un honor trabajar contigo, pe. Y la verdad es que es un obrón. Este es un obrón. ¿Lo dices en serio o solo para quedar bien? No, no, está bien bacán, Koki, en serio. Es una increíble historia y una gran, archi, mega, ultra, asombrosa producción. Ni Chespirito se atrevió a tanto. Gracias, gracias. No, ahora lo que sigue es lo más entretenido, el proceso creativo, ¿no? El casting. Ahí está. Sí, yo tengo un personajazo y ni siquiera tuve que hacer audición. Ay, qué personaje vas a ser, mi amor. Ah, bueno, mamá. Voy a ser nada más y nada menos que... ¡Joé González, la leyenda! Bueno, tú conoces a la perfección a tu hermano, así que no te va a costar. No, no, mamá, pero no creas. Ah, ser Joel es un chambón. Claro. Joel, dijiste que tenías un personaje para mí. Ah, por supuesto, ¿no? Y mientras lo escribíamos... Ah, sí, sí. Te visualizaba. Claro, hermano. ¿Y quién es? Tú vas a ser Nicolás de las Casas, alias... Nicolás. Ah, pero... ¿Pero mi Chris no se parece nada al primo Nicolás? Ah, sí, yo sé que... Bueno, parece un forúnculo a su costado, ¿no? Pero... Vamos a tener ahí un equipo, ¿no? Creativo, ¿no? Algunos alumnos técnicos. Vamos a tener ahí unas cositas ahí. Lo make-up, toda esa vaina. Lo vamos a caracterizar bonito. Ah, sí. Y se va a aparecer. Muy tranquila, ¿ya? Y tú... Vas a hacer la... Grace Cole. ¿Grace? La Grace Cole. Claro. Tiene los ojitos. Eso sí, vamos a lasearte un poquito, ¿no? Te ponemos ahí una ropita como testigo de Jehová. Sí, claro. No. No. No digas nada, Joel. Ya sé qué personaje interpretaré y lo acepto. Acepto el reto con la humildad que me caracteriza. Además, siento que tengo el glamour, la prestancia, la clase para hacerlo. No sé, tía, pero creo que vamos a todavía hacer una prueba de actuación y de caracterización. Mira, yo puedo hacer lo que sea, pero de más está. Yo soy una actriz de método, Joel. Cambiando radicalmente de tema, me empezó a sonar la barriga. Charo, ¿qué has preparado de comer? Ah, me gusta estar bien. No, no te preocupes. Por ser tan honesta, el abuelo, tengo que hablar con él y su persona, GP. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!